Amigas y amigos conductores, recuerden que la restricción vehicular sanitaria sigue vigente. Para este fin de semana, el horario va de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las placas pares, o sea, las que terminan en números 0, 2, 4, 6 y 8, no pueden circular este sábado 23 de octubre. Las placas impares son las que tienen que permanecer guardadas para el domingo 24 de octubre, o sea, las que terminan en números 1, 3, 5, 7 y 9, salvo las excepciones ya conocidas. Otro detalle que hay que recordar es que la restricción por placas también incluye los permisos temporales. Será hasta noviembre cuando se vengan otras variantes en cuanto a la restricción vehicular sanitaria en nuestro país.